Me queda claro que algo que es meramente imperdonable a través de las benditas redes sociales es la mala, la mala ortografía, pero también hay que aceptar, digo, válido o no lo sé, ustedes díganme, ¿es válido de repente tener algún error de ortografía por cuestiones de autocorrector y que no nos damos cuenta? o el hecho de ser figura pública, no puedes tener ningún, ningún margen de error es el caso de la tía Tatis que ha prendido las redes sociales y es que fíjense cómo están las cosas nos da un noticio a través de su cuenta de Twitter, pero la atunden por un error de ortografía ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué hizo? Vamos a desmenuzar esto sin más choro mareador, venga señoras y señores, vamos a darle Damas, caballeros, reciban un fuerte, respetuoso y cálido abrazo a esta hora de la tarde en este rico jueves 31 de octubre del año 2019, juevesito rico a esta hora supongo disfrutando de los sagrados alimentos buen provecho si estás en el trabajo, muchas gracias donde quiera que te encuentres te saludo con mucho, con mucho gusto saludos para Rubén, para Francisco, también para Javier, para el buen Luis, para Humberto muchas gracias por estar siempre pendientes de cada uno de nuestros videos para Elvia y a René, saludo con mucho gusto también para Miguel, gracias por siempre estar dándome la oportunidad de informarles también a Janet González, Jorge Esquiliano y a Ricardo y Raúl Torres bueno, les mandamos el saludo muy muy especial, ahí quedaron verdad bien, señoras y señores la tía Tatis nos daba a través de su cuenta de Twitter el noticionón de este rechazo a las cuentas públicas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, todos los diputados decían hey, no, y esto literalmente nos está diciendo hey, a ver, Enrique Peña Nieto puede ser posiblemente llamado a aclarar todo esto, porque hay una incongruencia en las cuentas faltan facturas, obras pagadas a exceso y un cochinero en cuestión del billete por sumas millonarias y esto es lo que nos decía la tía Tatis prácticamente se ha rechazado las cuentas de EPN en MX diputados ok, y abajo corrige, dice se rechazaron, perdón, perdón, la prisa, mi mal consejera aquí empezaba bien, a gusto el asunto no, a sacarle todos los gastos cargados al erario hasta por debajo de las piedras, caja chica, gastos escondidos que no quede ningún gasto injustificado no reprendan a la diputada que no miran, que no hay conexión con la gente ya se cree emperatriz de hizo escritura jeroglífica ese es el esfuerzo de la cuarta tener este tipo de diputadas sin el DI ok, estupideces y más lo que dices que belleza de ovinos toda una granja ok, va tía Tatis ya fue mucho el esperar por las modificaciones para enjuiciar expresidentes ya hay legislación sobre plebiscito y se ha modificado la constitución para que el presidente sea imputable por cargos del fuero común en que momento habrá juicio a Fox, Calderón y Peña muy buena observación un tuitazo que si hay que considerar que está pasando en esto a ver que hay que reformar que hay que legislar para que esto lleve velocidad y meterle el nitro para que alcance esa velocidad que los mexicanos realmente esperamos ok este es otro habrá se visto tal nivel de comprensión al rechazar las cuentas públicas del pusilánime se inicia investigación a detalle del ejercicio de presupuesto asignado o una madre de esas la ruta del dinero fue como atraparon a Capone ok hasta ahí vamos con algunos tuitazos coherentes algunas cosas interesantes pero vamos a darle a partir de este momento señoras y señores vean como se le fueron encima quiero pensar que son todos los derechairos que se investiguen que están legislando lo de la pronto jajaja y aquí empezaba chequen esto no entendemos tu tweet perdón votamos y no aprobamos las cuentas de Enrique Peña Nieto y luego que feo redacta pues si tía Tatis ya fue mucho el esperar es el que les daba lectura verdad chequense esto entiendo copo a diputada la jajaja eh que luego ya me maso verdad no le entiendo oiga Tatis es la tía diputada más lista y más y letrada que tenemos escriba bien porfa no hay que tomar tan temprano eh Tatiana se refiere a esto prácticamente aquí este le daban ahorita brinco a esa parte sale tía si algo le admiro es el gran esfuerzo que hace para tuitear con los glúteos alguien necesita un cm o correr a lv al que ya tiene un community manager pues salud otra vez tuiteando tomada que que quiso decir alguien sal hijo del maíz bueno así hay una infinidad de tweets este atentamente la escritora se fueron bien duro le pegaron duro por esta eh falta de ortografía yo entiendo que si obviamente en internet como les decía las benditas redes sociales no perdonan algún fallo en la ortografía pero esto es admisible o no yo les pregunto yo les pregunto se fueron exageraron al momento de de darle respuesta o es la oposición aprovechando ya cualquier cosa cualquier circunstancia ojo con lo que escriben eh porque yo también he tenido errores sin nombres se me han ido pero brutal eh si todos dicen no si cualquier somos seres humanos se las voy a recordar eh así que sean francos y digo no estoy en contra ni a favor de nadie sino una noticia que nos han dado interesante prendió más este error u horror de ortografía que hubo que realmente la noticia la cámara de diputados investigará las graves y recurrentes irregularidades detectadas en el gasto federal de las cuentas públicas en el 2015 y 2017 que suman 670 mil 122.1 millones de pesos estamos hablando que no aprobaron este gasto millonario que hizo Enrique Peña Nieto histórico no la comisión del presupuesto y cuenta pública rechazó los documentos que desglosan el gasto real del gobierno en los años señalados y acordó establecer una mesa de trabajo para ayudar a esta auditoría superior en el proceso de investigación y en su caso sanción administrativa penal contra los responsables estamos hablando de que podría pudieran llamar ahí vamos ahí vamos de que pudieran llamar a Enrique Peña Nieto con el voto obviamente en contra del PRI pues no iban a decir sí que no van a apoyar ya sabemos que estos prianistas son sumamente amantes del dinero nos queda claro pues la cámara de diputados aprobó rechazar estas cuentas públicas de este dinero este gasto público federal ejercido en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto una mesa dará seguimiento a los casos las irregularidades en ambos periodos suman 670 mil 122.1 millones de pesos de esa cifra 589 mil 545.1 millones corresponden a ampliaciones netas hechas por el ejecutivo federal o sea directas de Enrique Peña Nieto y 80 mil 577 millones de pesos son por conceptos dependientes de ser recuperado o aclarado por la totalidad de los entes públicos fiscalizados como podrán observar durante el sexenio de Peña Nieto las dependencias federales tuvieron como marca distintiva esa administración diversas malas prácticas reiteradas relacionadas con pagos improcedentes o en exceso incumplimiento de metas y objetivos de fondos programas o políticas públicas sobre costo de obras falta de amortización del anticipo otorgado dijo la diputada Nancy Yadira Santiago al presentar el dictamen en nombre de la comisión de presupuesto este dictamen de la cuenta pública 2015 se avaló con 334 votos a favor 35 en contra y 12 abstenciones la cuenta pública 2017 recibió una votación de 330 a favor 35 en contra y 10 abstenciones las bancadas del PAN PRD y Movimiento Ciudadano votaron a favor de los dictámenes a favor de la bancada del PRI señoras y señores en esta cuenta pública del 2017 se señalan justamente estos 80 mil 577 millones de pesos por aclarar el mayor número de irregularidades se concretó en el gasto federalizado destacando Michoacán Edomex Veracruz Guerrero Chiapas con fallas reiteradas en los ramos 23, 28 y 33 es cosa que hay que ponerle mucha atención a ver en qué termina esto ahora sí creo que el pueblo de México luego de este esta situación de ortográfica debemos de enfocarnos en lo que realmente vale la pena en esto que nos quiso comunicar no nos hagamos que no entendimos no están poniéndole ahora sí que el pie en el cuello a Peña Nieto y esto es una excelente noticia más que si hay una buena o mala redacción pero bueno cada quien su pensamiento cada quien su ideología es así como llegamos al final de este video blog y aquí lo más importante es tu comentario regálame tu opinión a través de nuestra cajita de comentarios suscríbete al canal si aún no lo haces y activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada que subimos contenido soy Polo Puga nos vemos en un siguiente video adiós para que la plataforma